Usuarios de redes le crearon memes al cantante Maluma y cuestionaron su sexualidad. Foto tomada de Instagram, el cantante Maluma últimamente se ha visto rodeados de críticas por su comportamiento con sus fans, un supuesto plagio y recientemente por un par de fotografías donde posa de una manera muy femenina. En su cuenta oficial de Instagram el cantante colombiano Maluma constantemente sube material para compartir con sus seguidores pero en esta ocasión recibió miles de comentarios negativos. En una de las fotografías, Maluma aparece, junto a algunos amigos, sentado sobre el respaldo de un sofá y comiendo palomitas. Lo que llamó la atención de sus seguidores fue la pose del cantante, quien apareció cruzando la pierna. Todas las princesas de Disney juntas en el tráiler de Wiffy Ralph, esa manera de sentarse detonó cientos de comentarios acerca de la sexualidad del cantante. Lo mismo ocurrió con su siguiente publicación, donde aparece vestido con un pantalón ajustado de color rosa, saco negro y sosteniendo un portafolios en la mano. No solo es cantar, hay un hombre de negocios detrás de todo esto, escribió para acompañar su publicación. A continuación te presentamos algunas de las reacciones de usuarios de redes sociales. No creo que Uribe y Duque aprueben el comportamiento de Maluma. En mi gobierno Maluma saldrá del closet, Gustavo Petro, Arroba y Lord Petrosky, 3 de junio de 2018, J.A.J.A.J.A.J.A.J.A. Gracias por ver el video.